Al finalizar el año, las expresiones culturales y artísticas se muestran a través de tradiciones como el reencuentro de las familias, donde se comparte alimentos, rituales y festivales propios de las culturas. En la provincia de Zamora, Chinchipe, conviven varias nacionalidades, como shoar, saraguro, afrodescendientes y mestizos. Les invitamos a conocer sus tradiciones. Hacemos una minga, elaboramos el monigote y ya pues de cada familia o de cada morador empieza a salir sus anhelotas, sus cosas y empezamos a hacerlo, los testamentos. Los adultos mayores son quienes conservan vivas las tradiciones y tratan de inculcar a las nuevas generaciones la importancia de preservar las raíces culturales. Nos reuníamos y pelábamos chancho y hacíamos el muñeco, pero en primera vez se hacía la minga, con la minga, entonces hacían trabajo, de ahí compartíamos el chancho con toda la gente. Autoridades locales organizan concursos y actividades como incentivo a la prevalencia de estos eventos que marcan la historia de los pueblos. En los nueve cantones, las familias se preparan para despedir el 2014. Programitas como la danza, canto y todo lo que tiene que ver con temas de cultura, de tradición. El pueblo zaraguro proviene de la vecina provincia de Loja. Habita en su mayoría en cantones como Yacuambi, Yanzaza, Paquisha, Nangaritza y Zamora. Las conmemoraciones de esta nacionalidad inician desde el 24 de diciembre con la Navidad. Por eso le decimos abstinencia el día 24 de diciembre. Por eso le damos miel, quesillo, arroz. El 31 ahí lo hacemos mucho. Ahí hay carne de vaca, el cuy, ahí este, bueno, puede haber hasta pavos, puede haber lo que quiera, pero pura carne. El compartir los alimentos entre la comunidad, rituales sagrados en cascadas y la elaboración de artesanías constituyen las costumbres más arraigadas de esta cultura. Nos reunimos para compartir lo que cada uno tenemos, como son los dulces, también se comparte la comida tradicional que tiene el yazaraguro. Y también hacen un baile, en donde bailan los araguis con los wikis y todos se reúnen en la noche para realizar un gran baile. La continuidad de estas tradiciones dependen del compromiso nuestro en seguir practicando y difundiendo las costumbres de nuestros antepasados que hacen de Zamora, Chinchipe, una provincia mega diversa e intercultural.